En el día de hoy os traigo la ruleta de los videojuegos En ella tendremos que apuntar con nuestro arco mientras que soportamos un ligero mareillo Y según el color que nos toque tendremos que jugar al videojuego de su mismo color Entre ellos tenemos el Free Fire, el Fall Guys, el Roblox, el Fortnite, el GTA V, el Final Freddy's El Among Us y el Humafat Flat Bueno, para muchos más videos como este suscribiros y darle like, por favor, darle like, suscribiros Nos vemos, nos vemos en el video Hola y bienvenidos mis queridísimos Hola y bienvenidos, ya no tengo que explicar nada porque lo hemos explicado en la intro Así que vamos a jugar a la ruleta de los videojuegos Qué rápido ha explicado, madre mía, qué rápido Así que venga, vamos a comenzar con esto ¡Vale, yo quiero Fortnite, quiero Fortnite, quiero Fortnite! ¡Quiero Minecraft, quiero Minecraft, quiero Minecraft! Elige color Pero si Minecraft ya estábamos, pesado ¡Vale, pero igual ya! ¡FORNITE! ¡Qué mola! ¿Pero, pero en serio, Roblox? ¡FORNITE, es el Fortnite, es el Fortnite, es el Fortnite! ¿Cuál es? ¡No, es Roblox! ¡Roblox! ¡Uh, pues venga, vamos a Roblox! ¡El Roblox a mí me gusta mucho! ¡Déjame entrar, déjame entrar! ¡Me quiero entrar, yo que me quiero entrar! ¡Yo también! ¡Venga, va! ¡3, 2, 1, pa' detratado! ¡Uuuh! 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 ¡No! ¡En los juegos de Calabar! ¡No! ¡Qué! ¡De todos los juegos! ¡Vamos a tener que morir para volver a Minecraft! ¡De todos los juegos de Roblox hemos tenido que caer en este! Bueno, tenemos... Podemos ganar un montón de dinero de esos, de Roblox. ¡5, 4, 3! ¡No! ¡No, que empieza esto! ¡Esto empieza, chavales! ¡No voy a esconder la camita! ¡Quiero que empiece! ¡Uh! ¡Luz verde, luz roja! ¡Oh, no! ¡Luz verde, luz roja! ¡Noooo! ¡Cuidado! El truco es que da tiempo de sobra llegar si vas con calma. ¡Vale, vale! Pues vamos con calma. ¡No te precipites, Timba! ¡Con calmísima! Yo te lo prometo que voy a ir más despacio que tú. Tenemos dos minutos para llegar. ¡Buah! ¡Esto está chupado! ¡Me ha chupado pa' ti, pa' mi, no! ¡Apenis, tú siempre te mueres en esto! ¡No, no! ¡Tenemos que intentar perder! ¡No! ¡Ganar! ¡Rápido! ¡Rápido a ganar! ¡Queremos llegar! ¡Vale contigo! ¡Date la vuelta ya! ¡Burran! ¡Tú verde! ¡Vamoooos! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Apenis! ¡Eres tonto! ¡Sí, sí lo es! ¡Eres tonto! ¡Sí, sí lo es! ¡Escucha la canción! ¡Escucha la canción! ¡Escucha la canción! ¡Escucha la! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Tranquilos! 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 ¡ sixtyos! ¡No me movais eh! ¡No me movais! ¡Vale, vale, tiemma, tiemma, tiemma! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Menos mal que tengamos otros dos! ¡Porque si fuese por a Zenix! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quietado! ¡Uuuu! ¡Te he visto morir en mis narices! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pero si no hace falta! ¡Que quedo un poquito todavia! ¡Ir tranquilos! ¡Claro! ¡Hay que ir poco a poco inútiles! Si va demasiado rapido no se llegara ¡No! ¡Cuidado! ¡Quidado! 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 ¡Oh! ¡Está matado! ¡Está matado! ¡Pero porque si no me habian movido! ¡Me cago en la prima! ¡No! ¡No! ¡Yo también! ¡Que tonto! ¡Pero Simba! ¡En la linea no! ¡Yo soy mongol! ¡No! ¡No! ¡Está bastante cerca! ¡Que poco ha muerto! ¡Nos han matado! ¡Nos han matado ni la luz blanca, la luz roja, la luz azul, la luz verde! ¡Nos han matado la primera prueba! ¡Es que Acerix no sabe elegir bien los juegos! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Ahora vamos a Fortnite! ¡A Fortnite! ¡Venga dale! ¡Dale tú! ¡Que Fortnite ni que Fortnite! ¡Voy a elegir el amarillo! ¡Que me gusta! ¡Emas esa mongas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eh! ¡Que borrachada! ¡Lo más tonto! ¡Eh! ¡Pero creo! ¡Veo doble! ¡Bueno! ¡La amarilla no es! ¡Pero de parecido! ¡Es blanco! ¡Como que no! ¡Se lo ha tocado! ¡Human fan flash! ¡Chavales! ¡El juego de la plastilina! ¡No! ¡Yo quería mongas! ¡Ese me gusta mucho! ¡Me gusta mucho! ¡Venga! ¡Va! ¡Para adentro! ¡Va! ¡Para adentro! ¡Uhhh! ¡Para adentro! ¡Uhhh! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡HOLO! ¡HOLO! ¡Que somos de plastilina! ¡Mis huesos! ¡Mis huesos! ¡Mis huesos! ¡Yo no que soy muy feo! ¿Cómo salimos de aquí? ¿A CENIS que te ha pasado? ¡A CENIS! ¡Es que estamos en la cara tan trompellado! ¡Sabe muy feo! ¡No me merezco venir! ¡No! ¡No! ¡Amor mío! ¡Pero tú tampoco! ¡Pero a que nos vayáis! ¡Veniros, hombre! ¡Que tenemos que pasarnos esta pantalla! ¡Para poder salir de aquí! ¡Hay que abrir la puerta! ¡Hay que abrir la puerta! ¡Sí! ¿Cómo se abre? ¡Pues tirando de... quitando las maderas, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Verdad! 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 ¡Estoy mamadísimo! ¡Vámonos, quítalas! ¡V有沒有! ¡A! ¡Ay , se puede saltar! ¡Así se puede saltar! ¡Es fácil! A ver, a ver, a ver, aquí hay una para un coda Esto no es el extintor Hay que hacer ya Sí, sí, mira, mira, mira la grúa Mira la grúa Vale, me quiero subir, llévame, Tenba Para el otro lado No, 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 Tenba Me quiero dejarse el colchón para donde la siesta Hola, que roto la pared Que roto la pared Yo creo que es por ahí Quédame loco, pero creo que es por ahí Que sí, que yo me escapo Vámonos, vámonos Hola, la grúa La grúa, esto muere un montón Porque esto es para demoler la pared Tiene una bomba, ¿no? Va a haber que usar la grúa para romper esa pared Ahí es la lógica reducida Ah, no, no Yo me he caído Tima, llévate una grúa Vale, 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 esta vez sí Esta vez sí Toma, toma He llegado, bringados Poco después Vámonos No, os tenéis que bajar, eh Os vais a tener que bajar Os vais a tener que saltar Vale, 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 es que acolcháis El golpe, ¿sabes? Vale, 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 así que sí Toma Chavo, lo he demolido Lo he demolido todo Vale, vale, ahora como seguimos Tienes que hacer eso, a ver, te muevo la bola Te muevo el bolón ¿Qué bolón? ¿Qué dices? Aquí hay una trampa, claro Si quitas la, al oeste La lógica redonda, me dice Hay que quitar esto A mí me dice la lógica redonda Que hay que quitar esto Me ha quedado pillado Me ha quedado todo Me ha quedado todo Me ha quedado todo Unos segundos más tarde A ver, tenemos una caja Una puerta Y allí hay un botón En una... En un... Un cristal Pues yo creo... Yo creo que tienes que agarrar a mi bolón Para cruzarla Y darle a la palanca ¿Qué pasa con el bolón? Este sigue con el bolón ¡Ey! ¡Que llegó! ¡Uuuh! ¡Yo también he llegado! ¡Eh, chingada! ¡Víctor! Venga, abrigados Ahí os quedáis Pues vaya Mi bolón no sirve para nada ¡Vamos! ¡He roto! ¡He roto esto! ¡Ahora no funciona! ¡Ahora no funciona! ¿Por qué rompes? ¿Por qué tocas? ¡Ah, pero rompe esto! ¡Rompe esto! ¡Lo rompo! ¡Que lo rompo! ¡Que lo rompo! ¡Nope! ¡Pero que lo va a romper! ¡Que lo rompo! ¡Toma! ¡Roto! ¡Rotísimo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Pisa eso! ¡Está abierta la puerta! ¡Hay que traer la caja pa' acá! Poquito después A ver Ataja la puerta A ver, a ver, a ver A ver ¡Abrirla! ¡Ahora! ¡FUNCIONA! ¡Vale! 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 ¡Que inteligente somos! ¡Claro que sí! ¡Campeón! ¡Somos los más inteligentes! ¡De un mazafla! ¡Seguro que cabemos! ¡Si! ¡HOLO! ¡HA CHO EL LIMO! ¡HA CHO EL LIMO! ¡HA CHO EL LIMO! ¡HA CHO EL LIMO! ¡Eso es para abrir ahí! ¡Claro! 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 ¡Los palos! ¡Hay que quitarlos! ¡Quita el tuyo! ¡Pita tu palo! ¡No puedo! ¡Pita tu palo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Y ahora! ¡Le doy a la palanca! ¡Y la dejo aquí a trancar! ¡Dale a la palanca! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡A ver! ¡A ver! ¡Atasco! ¡Atasco la puerta con el palo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que listo! ¡Venga! ¡Habéis visto! ¡He atascado la puerta con el palo! ¡Sé un genio! ¡Eres el mejor, Mike! ¡Eres el mejor! ¡Venga! ¡Te me columpias, eh, bro! ¡Vale, vale! ¡Deja el palo en el botón! ¡Deja el palo en el botón, Mike! ¡Y así no hay que cruzar la caja! ¡A ver, a ver! ¡Claro! ¡Porque lo que tenemos que hacer es pillar la caja y ponerla en el botón! ¡Pero si ponemos el palo aquí! ¿No? ¿Se funciona? ¿Crees? ¡A ver! ¡Olé! ¡Está mal! ¡Eh! ¡Que se caiga! ¡Que no se caiga! ¡Que no se caiga! ¡Que no se caiga! ¡Polo bien! ¡Polo bien! ¡Que se mueva! ¡Déjalo ahí! ¡Vale! ¡El palo! ¡El palo! ¡El palo! ¡El palo! ¡Pon el palo bien! ¡Pon el palo bien! ¡Pon el palo bien! ¡A ver! ¡Quieto! ¡No lo muevas! ¡Que se va! ¡Ya está! ¡Pongo la caja en la puerta! ¡Ya está! ¿Otra vez la caja en la puerta? ¡Bueno! ¡También me vale! ¡También me vale! ¡Azenis! ¡Eres una máquina! ¡Venga! ¡Vale! ¡Hemos salido! ¡Creo que sí! ¡Estamos saliendo! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Ah! ¡He salido! ¡Yo te ayudo! ¡Se está cerrando! ¡Se está cerrando! ¡Ayuda! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡No puede ser! 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 ¡Ajá! ¡Ya lo ha perdido compañero! ¡No le ha suicidado contigo! ¡No le ha suicidado contigo, ven! ¡Es una máquina de conmigo! ¡Ooooh! ¡Ajá! ¡Que me muero! Que me muero Mike que haces aquí No se me había quedado atrapado De repente estaba mulato Te hemos salvado por lo menos Te hemos salvado chaval Me he caído al agua Osea ahora que le toca A mi a mi me toca meter más Me toca a mi Elige tu color Amongas Emborrachate Favorito Estoy un poco porrasito Rosita El azul El azul El fornite En serio Ahora vamos a tener a Zenith todo pesado Es verdad Va a estar a Zenith pesadísimos Que asco Esperate a Zenith Esperate que vayamos nosotros también Dale 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 Para dentro Que caigo Pero a Zenith no te vayas tu solo Te lo he dicho Tienes que esperarnos Yo he llegado, he llegado Tengo algo, tengo algo Yo soy el médico del equipo, tengo vendas Tengo arma, puedo cargarme a alguien Puedo matarlo al mundo A este Te mato Cuidado que se ha metido uno aquí Se ha metido uno aquí ¿Dónde? Justo aquí Mátalo Dale Dale Mátalo 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 pa siempre ¿Dónde están tus amigos? Aquí Uh, uh, esto comí Voy a ir a tu casa Poco después ¿Dónde están sus amigos? Que lo vamos a... ¡Que ve aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Que te ha malo la vida! Che, 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 che Me he gastado sin malas Vale, vale, ahí está, ahí está Vale, buenísima Timba Vale, vale, extorsionale, extorsionale Te extorsionó la vida ¡Estorsionado! Sí, 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 creo que están aquí ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Están arriba Te vas, te vas, te vas Me cago en tu prima la vida ¡Te vas! ¡Te vas, te vas, te vas! ¡Te vas, te vas! ¡Buenísima, extorsionale! ¡Mira, que le ibas a extorsionar! ¡Que le ibas a extorsionar! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Mira aquí! ¿Dónde es aquí? ¡Dónde es aquí! ¡Fuera de la casa! ¡Que lo mato! ¡Que lo mato la vida! ¡Extorsionalo! ¡Pero, pero! ¡Es que no lo he extorsionao! ¡Una eternidad más tarde! ¡¿Dónde está la gente?! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Dispare! 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 ¡Has quedado solo! ¡No te vas a toda la vida! ¡Aquí estoy disparando al Félix! ¡Aquí atrás, atrás, atrás! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Ya no tengo balas! ¡Buena, buena, Timba! ¡No tengo balas! ¡Destorsiónale! ¡Toma, chaval! ¡Estorsiona, extorsiona, Timba! ¡No me quiero salir! ¡Me deja el mato de extorsionarlo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Corre! ¡Aquí, aquí se vaya! ¡Aquí, aquí! ¡Que te extorsiono, eh! ¡Te extorsiono la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te mato! ¿Es esto qué es? ¿Es lo que tienes aquí? ¡Para mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sabemos dónde están tus colegas! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si ahí detrás lo veis... ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Aquí, viene! ¡Aquí, viene! ¡Aquí, viene! ¡Eeeeh! ¡Tu prima! ¡No tengo balas! ¡No te quieren extorsionar! ¡No quieren extorsionar! ¡No quieren extorsionar! ¡Para otro equipo, chaval! ¡Disparale! ¡Disparo! ¡Disparale! ¡Lo mato! ¡Ya hay otro! ¡Te reviento! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Timba, timba! ¡Soy el médico del equipo! ¡Cuando mates a ese, te curo! Vale, 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 tú te tranquilo. ¡Si lo matas, si no, no! ¡Aaah! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Cúrame, bro! ¡Vale, vale, vale! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡Cúrame, que estoy aquí! ¡Médico del equipo, médico del equipo, médico del equipo! ¡Te curo, te curo! ¡Meno mal! ¡Aquí están los otros! ¡Somos buenísimos! ¡Somos los mejores! ¡Yo no sé ni cuándo los han matado! ¡Menos mal! ¡Que vienen, chavales! ¡Que vienen! 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 ¡No te asome, no te asome, Stimba! ¡Estamos aquí muy bien! ¡Cuidado que matan a Víctor! ¡Ayúdanos a Víctor! ¡Víctor reventando! ¡No! ¡No revientan! ¡Me matan! ¡Pobrecito, Víctor! ¡Me muerto! ¿Quiere salir? ¡Te hago una puerta! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Vale, vale, vale! ¡Hacer y te ayudo! ¡Hacer y te ayudo! ¿Dónde está la gente? ¡Esta! ¡Y solo queda uno! ¡Solo queda uno! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Dónde está?! ¡Mata a Risto! ¡Solo queda ese! ¡Ahí, ahí, ahí está! ¡Ahí está! ¡No es uno! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Vamos! 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 ¡Este también! ¡Me cago en tu primo! ¡La coja! ¡Vamos! Eres, ¡el원이! ¡Donde has mata el último, y ellos! ¡Eres, em! ¡Mía, zweiten lo, en arbusto, en arbusto! ¡Eres, em! ¡Eres, muestra! Es, el último! ¡No, tu primo, la coja! ¡TOLO VA! ¡TOLO V 아니다! ¡POLO V A LA VIDA! ¿Qué se va el muro? ¡Qué se va el muro! ¡Qué se va el muro! ¡Qué se va el muro! ¡Loonoo! ¡Que lo ha hecho muy bien! ¡El muro no puede ser! ¡Que mala suerte! ¡Que mala suerte! ¡Me cago en todos! ¡Me cago en todo! ¡Muo! 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 ¡Ay no! ¡Me cago en todo! ¡Ahí va! Si esta aquí la tumba de mi que crack y todo Morí curándote Jajajaja Bueno chavales Lo hemos intentado eh, lo hemos hecho demasiado bien Yo creía que no íbamos a durar Ni íbamos ni en la primera Así que ahora me toca a mi La ruleta de la fortuna Bueno de los videojuegos Venga va 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 Que le toque fortnite Que le toque fortnite Adelante Que mareo Eh pero necesito el arco Necesito el arco Roblox Para donde que mareo Que mareo mi prima la coja He dado al negro He dado al medio Pero esos 100 puntos no Al verde Al verde Uy que mareo de 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 El verde del canal de Netflix Madre mía me he emborrachao yo solo Oye pero cual es el verde El verde es... El GTA Esto me gusta mucho A por ello Madre mía Madre mía Que esta pasando en el suelo Estamos en GTA Madre mía Que locura de pantalla Que locura Que locura Que la va primero Que la va primero Ha salido antes de tiempo Ha salido con ventaja No he salido antes No he salido antes He salido cuando me ha dejado Uy timba Creo que va a ser la ultima vez que va a ser primero No 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 va a ser la ultima Que no hay quien lo saque de ahi No siempre No que giroso No que giroso No que giroso De primero a ultimo Por culpa de victor Que no pierdo el bus Que se me cala que se me cala esto Vamos por el techo Vamos por el techo Se me da la vuelta Se me da la vuelta Olo Olo Es impresionante Que este día el coche da la vuelta Impresionante es la pasada Que te voy a hacer ahora mismo Si 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 impresionante que voy primero Voy primero y no puedes conmigo No puedes No 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 Adios Mike Olo Que te esta cuestando eh No ¿Cómo has hecho eso? ¡Muy primero! pero la torre de king kong y la de conkin la de conkin ya veras ya veras cuando te pille el rebufo miralo miralo no no porque hago eses hago eses no me pillas el rebufo ah que me se me da la vuelta el coche ah por que que mal le iba a adelantar ya venga si no lo has visto brinco pero que me dejeis pero que me dejeis es estrapecia que va a ganar que va a ganar una pared una pared una pared me es el truco me es el truco me ha chocado me ha chocado y no ha podido conmigo no ha podido conmigo timba hombre que si he llegado venga te me cuidas te me cuidas que soy el mejor te se va cuidando uuuh hasta luego pringao madre mía donde estais donde estais pues estoy en mi casa pringao pues nada chavales si os ha gustado este video espero que os suscribais y le deis a like y lo comentéis y asi habra mucho mas como este nos vemos en el siguiente hasta luego y escucharte hablar si tu quieres divertirte ponte al timba o webcam y escucharte cantar chiribiki bailame no te vaya para y escucharte hablar si tu quieres divertirte ponte al timba o webcam y escucharte cantar chiribiki bailame no te vaya para